Amigos de la casa, como digo siempre, los excombatientes siempre presentes para nuestra gestión. Es un trabajo que venimos haciendo en conjunto, tanto con Dani, para Adriana, psicóloga del proyecto. Es algo que se gestó desde acá, desde Esquel, un trabajo en conjunto no solamente con el centro de excombatientes, sino también con el gobierno provincial, con una colaboración muy cercana y también con el municipio de Esquel. Creo que es una gestión modelo, porque es la primera vez que se hace acá en la provincia. Pero bueno, ya están dando sus frutos este trabajo que vienen haciendo los profesionales junto a los excombatientes, un trabajo de cercanía y de contención a aquellos que tanto han dado por la patria y que durante mucho tiempo fueron olvidados. Bueno, hoy la intención es hablar un poco de lo que es el programa de atención a veteranos. Como bien dijo Matías, venimos trabajando ya hace algunos meses con el programa. La idea es tener cercanía al veterano. Hasta ahora, las decisiones que se tomaban sobre los veteranos eran básicamente conjeturales. Es decir, se tomaba una decisión considerando, a mí me parece o yo creo que lo que necesita el veterano es esto. Decidimos con la comisión del centro, y esto es un trabajo que hemos hecho en conjunto con Matías, que era necesario un equipo técnico que evaluara la condición del veterano y en base a eso llevar acciones. La creación de este equipo técnico dio como fin la creación del programa de atención a veteranos de Malvinas, en la cual contamos con una psicóloga, Adriana López Gómez, con una trabajadora social, con una médica que va llegando a cada veterano para recabar datos. Cuando tengamos los datos de los veteranos, eso nos permite trazar un cuadro para hacer las acciones posteriores. Para avanzar con esto, contamos con el asesoramiento y el apoyo de un destacado médico psiquiatra de Buenos Aires, el doctor Stein, que ha trabajado con el tema veterano desde el principio, y realmente es la persona que ha desarrollado mucho el tema. Entonces, consideramos que era importante traerlo a la comunidad de Esquel, para que pudiera hablar con nuestra gente y con nuestros profesionales. El día 22 de noviembre y 23 de noviembre se van a realizar las jornadas regionales de atención al veterano. Básicamente va a ser el día 22, va a haber una charla abierta para el público, esto se va a hacer en el aula magna de la Universidad San Juan Bosco, es una charla abierta, a las 19 horas se va a realizar, y el día sábado se va a hacer una jornada profesional destinada a profesionales de la salud, donde se va a contar con el aporte del doctor Stein, el aporte de los que integran el programa, contando un poco cómo ha sido la experiencia, y realmente va a ser un apoyo para los profesionales. Te pregunto, esto está instalado aquí por la relación que tiene el municipio con el centro, ¿vos lo ves como posible hacer también este tipo de actividad o de trabajo en otras localidades de la cordillera o de la provincia? Sin duda, a ver, el programa inicia en Esquel, básicamente porque a pesar de ser una idea, pudimos llevarlo adelante con el apoyo de Matías, o sea, lo hemos conversado, lo hemos hablado y ha sido un desarrollo en conjunto. Sin ninguna duda que el programa podría ser, se podría extender, de hecho, nuestra intención es, si podemos conseguir las condiciones, es extender el programa en principio para todo lo que abarcaría la zona cordillerana, o sea, tomar todo el oeste de Chubut. ¿Por qué? Porque los números nos dicen que el 72% de los veteranos viven fuera de Esquel, viven en localidades pequeñas, en localidades alejadas. Entonces, llegar a ese veterano que a veces no tiene acceso a salud fácil, no tiene acceso a comunicación, no tiene acceso a poder acercarse a que el Estado llegue a él, bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, o sea, nosotros vamos a ir al veterano y vamos a entrevistarlo, las entrevistas son confidenciales, por supuesto, pero eso nos permite trazar el cuadro de situación y decir, ok, la acción que vamos a hacer va a ser esta o va a ser esta. Gracias.